Hola a todos una vez más, aquí estamos para hablar de la beta o demo, como queráis llamarlo, de Gran Turismo Sport. Esa que acaba de salir ahora. Es el tema que nos toca hoy. Y bueno, ya habéis visto, a falta de nada, porque faltan unos días prácticamente para que salga el juego, Gran Turismo Sport. Ha salido esta especie de beta, que yo digo lo de beta o demo, o como queráis llamarlo, porque yo creo que más bien es una demo. Porque, si es solo un tiempo limitado, son solo 4 días, pero a falta de nada, menos de una semana para el lanzamiento, una beta, bueno, no sé yo que tiempo le va a dar de cambiar cosas. Además, el tamaño que ocupa, bastante considerable, que luego hablaré del tema del tamaño también, hace pensar que es el juego final. Lo que pasa es que es limitado. Hay cosas que se ve que están recortadas y limitadas para que no... Si no te darían, estarían regalando el juego, ¿no? Bueno, pues... Yo no me lo he querido bajar directamente en mi Play 4, en la Play 4, porque cuando vi que salía y vi que eran 40 y pico gigas, yo tengo la Play 4 mía puesta por Wi-Fi, y digo, si me pongo a bajar esto, me voy a tirar aquí vida y media, y ya... ¿para qué? No sé si ya sé lo que me voy a encontrar, porque ya mi hermano, que sí la tiene puesta por cable, la consola, y se la ha bajado más rápido, bueno, más rápido, estuvo toda la tarde bajándola el otro día, ahí sí está jugando con él y viéndola y todo eso. Y ya he visto lo que tenía que ver. Porque básicamente lo que es el juego en sí, o sea, lo que es coger el coche, meterte en la pista y conducir, ya, no sé si habéis visto ya el vídeo anterior que hicimos, cuando ahora salió la otra beta, eso está más que he probado. O sea, ya lo he probado, ya he visto, y es exactamente lo mismo. El comportamiento del coche, las físicas, todo eso es exactamente lo mismo que la de la beta anterior que salió, que era una beta cerrada, que así la bajé, y estuve dándole un montón de horas, que por cierto, llegué a conseguir todos los coches que había en esa beta, se podían conseguir corriendo cada día, llegué a conseguirlos todos, pensando que a lo mejor, cuando saliera el juego, pues yo que sé, a lo mejor me servía. Resulta que no. Los que consigas en esta beta nueva, o demo, vamos a llamarla demo para no liarnos, los que consigues en esta demo, sí. El dinero y los coches que consigues en esta demo, sí estarán en la versión final, pero los que yo conseguí en la otra, no, esos no me sirven para nada. O sea, que bueno, digo, para qué voy a estar otra vez ahí, voy a estar un día entero bajándomelo para luego estar ahí probando lo que ya he probado. Lo que es el juego, ya lo he visto, y lo que dije en la anterior beta es perfectamente válido. Ahí no ha cambiado nada. No noto cambios de cómo se comporta el coche y todo eso. Va bien, va bien, pues yo que sé, como cualquier otro gran turismo, como el 6, por ejemplo. Si habéis jugado el 5 al 6, la diferencia que hubiera mínima entre el 5 y el 6, pues prácticamente es como el 6. Si habéis jugado el 6, no vais a notar mucho cambio, mucha diferencia. Y gráficamente, pues bueno, mucho salto no hay. Estoy resumiendo, ya digo, lo que dijimos en otro vídeo. Mucho salto no hay. La iluminación parece que es mejor. Tú te pones el juego y dices, oye, pues la iluminación se ve más realista, se ve todo más bonito y tal. Pero como ya dije en el vídeo anterior, tiene truco. Tiene truco porque en este juego la iluminación no es dinámica y el anterior es Gran Turismo, en el 5 y en el 6, que lo tengo por aquí, por cierto. Ahí está el 5. Y aquí está el 6. En esto sí. En esto sí es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú, por ejemplo, empiezas una carrera por la tarde, empiezas de día, y según vas corriendo, pues se va haciendo de noche, se va poniendo el sol, se va oscureciendo, y de noche tienes que encender las luces, correr de noche, y si es una carrera de 24 horas, pues luego se va haciendo de día y tal. Tienes iluminación dinámica en tiempo real. En el Gran Turismo Sport no, no la tienes. Puedes elegir el circuito en distintas horas del día, pues por ejemplo, atardecer, o por la mañana, o cosas de esas, pero no cambia. No va cambiando. Entonces, claro, esa iluminación dinámica, que estamos hablando, recordemos, de PlayStation 3. Se consiguieron hacer esa iluminación dinámica en PlayStation 3, de una forma bastante sorprendente, y ahora me dicen que en PlayStation 4 no la pueden hacer. Pues como precisamente ese tipo de iluminación chupa recursos del juego, se come bastantes recursos, pues no me extraña que tenga este, claro que es el ojo, te dé un aspecto de mejor iluminación, porque todos esos recursos que no estás teniendo que emplear en una iluminación dinámica, los tienes para concentrarlos. Habría que ver, como se habrían visto, Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 sin iluminación dinámica. Se habrían visto mejor. Entonces, claro, si estuviéramos hablando de un juego para la misma consola, vale, pero que hay una generación entre medias. Y ya no solo el tema de iluminación, sino daños en los coches, nada. Efectos climáticos, nada. Ni lluvia, ni nada. O sea, los juegos ya han dicho, ya dijeron, por activo y por pasivo, que no iba a haber ningún tipo de efectos climáticos. De hecho, me hace mucha gracia, porque hace unos días estuve viendo una comparativa de varios juegos de coches. Estaba el GT Sport, estaba el Forza 7, tal. Y iban comparando distintos aspectos del juego. Y cuando llegaron a los efectos climáticos, Gran Turismo 4 desapareció. Se quedaron comparando a los demás y Gran Turismo 4 quedó fuera de competencia. Entonces, bueno, esto es más o menos resumiendo lo que ya comenté en el vídeo anterior. Pero aquí lo que veo es que se confirma lo mismo. O sea, ya se sabía, ya se había dicho que iba a ser así el juego. Y aquí lo que veo es lo mismo. O sea, lo que es el juego en sí, lo mismo que dijimos en el vídeo anterior, vale para este. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que he visto yo aquí en el juego, probándolo y tal? Pues, para empezar, una falta de contenido bastante alarmante. Pero muy alarmante. Unos días antes de salir la demo, esta final, dieron la lista de coches. La lista final de coches. Y, bueno, ya sabéis que ya os he enseñado aquí vídeos de colección de Gran Turismo, que me encantan el primero, los tengo todos, hasta los los prólogues, los concepts. Aquí tengo el prólogue del 5, por ejemplo. No los voy a enseñar todos porque ya los hemos enseñado en otros vídeos. Pero los tengo aquí, por ejemplo, para ir ilustrando. Entonces, bueno, ves las cifras de coches que había en esos juegos, por ejemplo, incluso en el Gran Turismo 3, que es el juego numerado, que menos coches tenía, el número. Y dices, bueno, ¿por qué en este hay menos? Dices, bueno, vale, Gran Turismo 3 era un juegazo, era el que menos coches tenía, pero era un juegazo, no importaba, tal, no sé qué. Bueno, vale. Y también está el tema de que, ay, no, es que como es Gran Turismo Sport, no es un Gran Turismo de los normales, y tal, entonces es normal que tenga menos coches. Bueno, mira, sobre eso, porque yo sé que eso es un argumento recurrente que echa la gente, que dice, no, es que hay que entender que es un spin-off. Hay que entender que es un spin-off. Vale, yo ahí no voy a decir nada yo. Me remito a las palabras dichas por el señor Kadunori Yamauchi, que es el creador de Gran Turismo, y que no deja de hablar y de decir cosas. Sobre este juego. Y una de las cosas que ha dicho, varias veces además, es que podrían haberlo llamado perfectamente Gran Turismo 7, porque está a la altura de lo que sería un Gran Turismo 7. Entonces, si ya de momento, luego veremos más aspectos, pero de momento vemos que técnicamente, a pesar de haber un salto generacional, no se ve reflejado. y ya tiene menos coches que ninguna otra entrega anterior, o sea, hasta el Gran Turismo 1, el primero de Playstation, tiene más coches. Bueno, eso de que se podría haber llamado Gran Turismo 7, vamos a empezar a ponerlo en duda. Pero vamos a ir viendo más cosas. Tú te metes en los concesionarios, por ejemplo, aquí tengo el, ya digo, el 5, tú te metes en los concesionarios del 5, y ves un montón de marcas, de coches, y te metes en cada marca de coches, y tienes, pues un montón. Hay que recordar que en Gran Turismo 5 metieron el 99% de los coches que había en Gran Turismo 4, los coches que había en Gran Turismo de PSP, los llamados coches estándar. Esos coches estándar eran coches de Gran Turismo 4, y de Gran Turismo de PSP, que he visto alguno diciendo que Gran Turismo 4 es el juego con más coches de la historia, mentira, el 5 ya de por sí tiene más, porque tiene todos los del 4 y todos los nuevos, los llamados Premium, y tienes un juego de coches, pero que luego llegabas al 6, y tenías casi todos los del 5, porque solo faltaban los Fórmula 1 y algún coche así, los Fórmula 1 de Ferrari, no los otros, y algún coche así raro, y tal, tenías todos los coches del 5, y luego un montón de nuevos, 200 coches nuevos. Entonces, más de 1200 coches aquí, luego los que fueron metiendo DLCs y tal. Y de repente de eso, pasamos a... Es que de verdad, se te calan a los pies. Yo... A ver, ellos han dicho que van a meter más contenido, van a meter más cosas. Pero yo es que lo he comentado con mi hermano, viendo, pero es que es el menú de selección de coches más pauperrimo que he visto en mi vida, en un gran turismo. Primero, que está organizado como el de 5 y el de 6. Está organizado por Asia-Pacífico, Europa, América, tal. Pero es que tú te metes en los otros, y ves un montón de marcas. Pero es que aquí ves, unas pocas marcas, ahí salteas, y ves ausencias notables, por ejemplo, como Lancia. No hay un solo Lancia. O sea, marcas que han estado siempre ahí. Pero es que luego encima te metes en... Bueno, siempre, pero por lo menos en el 2. Luego te metes en la marca que es en cuestión, un coche, dos coches, cinco coches o así, la que más. O sea, cualquiera que haya jugado Gran Turismo 5 al 6, pues sabe lo que hay. Vale, que hay marcas que tienen más, que tienen menos, pero tú te metías en una marca japonesa, en el Gran Turismo 6, y te tirabas tres días para llegar de un lado al otro, porque es que encima los coches estándar estos estaban también en el concesionario. ¿Que van a meter un montón de coches por DLCs? Pues bueno, si el juego te acaba ocupando 80 gigas en el disco duro, no te sorprendas. Pero bueno, antes de pasar a más detalles, estás por ahí, por cierto, escondida, lo que pasa que hoy tiene poco que aportar, ¿no? Yo es que el Gran Turismo como que no. No, hoy no. En general no pongo de coche como que no, y Gran Turismo como que no, es por dos, así que no. Ya, yo la verdad que hoy, pues no sé, vienen viejos recuerdos de vídeos de Resident Evil 7, ¿te acuerdas? Sí. Y tal, y la verdad que, hombre, esto por lo menos ya me lo veía venir, ¿no? Pero... ¿No te duele tanto? Me duele menos, hombre, por lo menos para empezar no le han puesto un 7 al juego, en el título. O sea, por lo menos han dicho, venga, vale, aunque luego ya Mauchi se haya inventado lo que le haya dado la gana, porque el tío es un vendedor de un monato, aunque luego el tío se haya dicho, venga, vale, podría haber sido el 7 porque lo dice mi entrepierna, pues vale, pero por lo menos no se la han puesto al juego. Y bueno, aquí tampoco hay una trama que se pueda destruir, es un juego de coches, no hay una línea argumental o algo que te puedas cargar. Si uno no te gusta, te lo saltas y punto, no pasa nada. Sí, pero realmente yo lo que me he encontrado aquí es un caso parecido al de Resident Evil 7 en el sentido de que he decidido no comprarme el juego cuando salga. O sea, yo después de seguir la saga desde el primer Gran Turismo, he dicho, yo no me compro el juego cuando salga. Y estaba, no sé si te lo llegué a decir a ti, pero justo antes de salir esta demo, cuando se anunció esta demo final, dije, le voy a dar una última oportunidad con la demo. Si probo la demo, mira, me da igual que tenga pocos coches o lo que sea, si yo encuentro alicientes realmente que me hagan interesarme por el juego, me lo compro. Y no ha sido así. O sea, para empezar no me la he podido bajar, porque es que es una demo que ocupa demasiado, porque te ha metido el juego entero, luego explicaremos por qué ocupa tanto la demo, a pesar de tener tan poco contenido. Pero, digo, bueno, ya de momento no me la puedo bajar y jugarla yo tranquilamente aquí. Pero bueno, la he probado con uno de mi hermano, está viendo lo de los contenidos, que es lo que yo iría a ver. Y ya he definitivamente dicho, lo siento, pero no. Porque podríamos hablar de esto, de los coches, de que son pocos coches, de que son pocos circuitos, los circuitos tampoco es que haya muchos. Hay ausencias muy notables, porque por ejemplo, no hay un solo circuito clásico de Gran Turismo, no vais a encontrar el Trial Mountain, el High Speed Ring, no vais a encontrar circuitos de esos. Todos son o circuitos reales, que por cierto van a meter el de Interlagos, o circuitos inventados nuevos. Es decir, yo creo que en ningún Gran Turismo, es que ni en el Tourist Trophy, el Tourist Trophy que es de motos, que es una, eso sí que es un spin-off, es que eso no se llama Gran Turismo o moto no sé qué, no, no, se llama Tourist Trophy, hasta ahí hay circuitos, clásicos de Gran Turismo, está el Trial Mountain y circuitos de estos. ¿Cómo puede ser que en un juego que se llama Gran Turismo porno, estén en ni uno solo de esos circuitos? Pero bueno, vale, aparte de los pocos coches y los pocos circuitos y tal. Yo me pongo a probar el juego, y me empiezo a dar cuenta de cosas que no me parecen normales. Por ejemplo, lo que comentaba de los de las marcas. Yo me pongo a ver las marcas por ahí, una por una detrás, a ver los coches que tienen, y veo la marca de Gran Turismo. Eso es normal, en el Gran Turismo 5, en el Gran Turismo 6, tú tienes de todas las marcas, Ferrari, Lamborghini, la que se tal, que por cierto, por fin han puesto post, luego hablaré de post, porque eso también me ha tocado bastante la moral. Dices, bueno, pues tenemos ahí la marca Gran Turismo. En los otros juegos, lo que hacían ahí era meterte coches creados por ellos, o sea, por Polyphony Digital, te metían, pues yo que sé, el Red Bull este tocho, te metían cosas guays, creadas por ellas, que no son realmente coches, tal, o sea, reales, pero bueno, los metían ahí, estaban guay. Me meto aquí, y lo que me encuentro es, la opción del canal Gran Turismo, que básicamente lo que hace es, llevarte a YouTube para ver vídeos y demás, y una galería de imágenes, con las portadas de todos los Gran Turismo, y una serie de fotos del señor Yamaguchi. No lo sé, o sea, en eventos, mira, me dieron el premio no sé qué, no sé dónde, mira qué guay soy, mira cómo molo, y las portadas de todos los Gran Turismo. Digo, y esto está entre los concesionarios, o sea, no crees que está en una opción aparte, no, tú tienes el concesionario aquí de la marca no sé cuántos, y aquí el de Gran Turismo, y te metes, y está eso ahí. Pero es que luego encima, ves, que entre las marcas, que bueno, vale, que ponga un museo de Gran Turismo ahí, bueno, vale, pero luego ves que entre las marcas está Tajiwer, que es un fabricante de relojes, cronómetros y cosas así, que está asociado al mundo de las carreras, porque provee los cronómetros para las carreras y todo esto y tal, que ya patrocinando Gran Turismo de hace bastante tiempo, lleva saliendo Gran Turismo de hace bastante tiempo, son ellos los que les hacen el sistema de cronometraje de las carreras y tal, y te encuentras a Tajiwer ahí como si fuera otra marca de coches, entre las marcas de coches te la encuentras ahí, y dices, ¿qué es esto? Se habrán metido ellos a diseñar coches, ¿qué puñetas se habrán metido ahí? Pues te metes, y básicamente hay, un museo de relojes, una serie de imágenes, con la historia de Tajiwer, con los relojes y tal, con los cronómetros que he ido creando a lo largo de la historia, pero es que si te pones a mirar los datos, te das cuenta de que intercalado con la historia de Tajiwer, que personalmente no pinta una mierda ahí, pero bueno, te das cuenta de que hay otros datos históricos, como por ejemplo la creación de la oveja Dolly, en el 96, o la del lanzamiento de Windows 7. Qué bueno eso, de que Gran Turismo es el estandarte de Sony, de juegos de coche, y te pongan ahí un pedazo de anuncio de Microsoft. Sí, evento histórico, Microsoft anuncia Windows 7, y claro, yo qué sé, dice, venga va, yo qué sé, Windows 7 a lo mejor tiene algún tipo de contacto con esta gente, pero qué coño pinta en la oveja Dolly, imagínate, en la explicación y te pone, 1996, se clona una oveja, ya qué coño estoy jugando yo, ¿algo a Simulator este o al Gran Turismo? Hombre, es un evento histórico importante para la humanidad, entonces no entiendo qué hace de ahí el Windows 7. Pero qué pinta en un juego de coches. O sea, eso son... Windows 95 realmente revolucionó la informática, pero Windows 7... Pero... Claro, exactamente, pero qué coño pinta todo eso en un juego de coches. ¿Qué han hecho? ¿Meter ahí la Wikipedia? No me extraña que ocupe 40 y pico gigas, y 200, mete toda la información, el espasa ilustrado ahí en el juego. O sea, la encarta, ¿no? Que te metan la encarta ya de paso. O sea, son cosas que no... Las estás viendo en el menú, y as puede dar crédito, ¿verdad? Sí. Que yo con las manos en la cabeza digo, ¿pero qué es esto? O sea, vosotros os imagináis cualquier juego de coches. Es que además no te lo peras. Estás viendo en los menú, estás buscando coches y estás diciendo, ¿qué ha pasado? Me han aducido, me han llevado a otro plano astral. ¿Dónde coño estoy que de repente estoy viendo información de la oveja doña? ¿Sigo jugando a un Gran Turismo? ¿Qué puñetas es esto? ¿De real ship cloning simulator? Pues no sé, unas ideas de olla que... que alucinas. Luego me meto al... al fotomode. Eso... Yo es que de verdad no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, porque no dejo de ver gente diciendo, ¡Hola! ¡Qué graficazos tiene el fotomode del Gran Turismo Sport! ¡Es espectacular! ¡Es lo más impresionante que he visto en mi vida en una consola! ¡Los fondos son hiperrealistas! ¡Vaya, si son hiperrealistas! ¡Porque son fotos HD! ¡Son fotos HD! El señor de Amauchi coge una cámara que muestra mucho dinero, se va por el mundo y le hace una foto a un sitio y llega y la pone ahí. Y dice, ¡Ay, no, no, no! Pero si yo puedo mover el coche por dentro y tal, y cuando estás en el concesionario le das a vista previa y el coche solo se mueve por la foto y por la imagen y tal. Sí, porque está hecho exactamente igual que a mí me hace muchísima gracia eso, que está hecho exactamente igual que los Resident Evil antiguos, los primeros Resident Evil. ¿Y cómo estaban hechos los primeros Resident Evil? Cogían una foto 2D, en este caso una imagen renderizada, de, yo qué sé, la comisaría, la mansión, lo que fuera, y por encima ponían los modelos poligonales de los personajes y ellos se iban moviendo por encima de la imagen. Entonces, si el muñeco, ellos tenían ahí como una especie de como de físicas, o sea, la imagen era plana, pero el juego era como si tuviera física 3D, entonces, si tu personaje se iba para el fondo, se iba alejando, se iba acercando, si pasaba por una columna, la columna estaba recortada, se metía por detrás y tal, pero el fondo era una foto HD, HD de la época. Era una foto plana, en 2D. Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Cómo no te van a poner geográficos realistas de la hostia si es que es una foto real, del mundo real? Bueno, pues, mira, en el 5, en el 5, a mí me flipó el fotomode, mira que es una chorrada, porque dices, coño, es un juego de coches, la ponéis a hacer fotos. Ya estaba en el 4, en el 4 estaba el fotomode, estaba currada, además podía sacarte las fotos con un, con un pendrive y tal. Todavía tengo fotos por ahí de, de la época de Gran Turismo 4. Y molaba en el 5, porque tú tenías escenarios hechos específicamente para el fotomode y eran en 3D, pero con unos gráficos flipantes, un nivel de detalle que alucinas, te podías mover por ellos, la cámara, rotarlos. Había uno en un hangar de Red Bull que era espectacular, con los aviones, unos aviones súper currados. ¿Te acuerdas que ese te lo llegué a enseñar? No sé si te acordarás, pero era impresionante. En el 6, lo mismo. O sea, había escenarios 3D, estaba ronda recreada en 3D, me acuerdo cuando empezaba el, el, donde entrabas al este que se veía una vista aérea como si fuera de helicóptero, que era demencial. Porque estaban hechas las calles, que no se vean, no ibas a ver tú luego, las ventanitas, las casas, todo, cada detallito, en 3D, con gráficos, que lo estaba generando la consola. Y aquí te pone una foto en 2D. O sea, coge el tío una mochila, una cámara de fotos, se va a dar vueltas por el mundo y ya tiene hecho el fotomode. Y la gente dando palmas. Ole, ole, qué graficazos, que bien se ve. Que sí, que sí. Mira, a mí eso me ha servido para pensar, decir, por ejemplo, oye, ¿qué tal se vería un Resident Evil estilo clásico con los gráficos de hoy en día? Pues te ponen una foto en HD de una ciudad o de lo que sea y tal de verdad y el modelo poligonal del personaje por encima y dices, oye, pues mira, a lo mejor estaría que está curioso. Además está currado porque la iluminación, los faros de los coches iluminan el fondo entre comillas y tal. Dices, vale, está bien. Pero no me jodas, qué cutreza es esta. O sea, pasamos de unos escenarios 3D de la hostia a una foto plana en 2D. Que bueno, dice, bueno, para sacar fotos no me hace falta mucho más. Pues yo quería que os diga. Yo estuve ayer por la noche con mi hermano, además lo hicimos a posta, digo, vamos a probar a sacar fotos guays. Y nos tiramos fácilmente media hora y no había manera de encontrar una forma de hacer bien la foto. Nos hicimos un coche porque además hemos hecho luego a ver el editor de vinilos y tal. Que eso sí, eso está bien, pero bueno. Nos hicimos haciendo un coche y tal para allí de zona red con el logo y demás y dijimos vamos a hacer una foto guay en algún sitio así chulo. Bueno, pues todas las puñeteras, todos los puñeteros fondos que había casi todos eran al atardecer o de noche. No se veía una mierda. Ponías el coche, el coche negro, 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 enciéndole los faros, el coche negro, el coche negro, siempre todo con la puesta de sol de fondo, luces de fondo, no se veía nada. Y en los escenarios que eran claros, que eran a plena luz del día, que eran menos, reflejaba tanto la chapa del coche que no se veía lo que tenía puesto. Bueno, pues hasta que dimos con un fondo de foto en el que se viera el coche bien, y ahora estuvimos ahí por lo menos. Y digo, ¿y esto entonces para qué sirve? Tanto rollo de... O sea, en el 5 y en el 6, bueno, tú lo puedes decir, las horas que yo he metido en el 5 y en el 6, y muchas veces ha sido tonto poniendo coches y haciéndole fotos guays en el fotomode. Pero digo, yo es que aquí no me veo haciendo fotos. Es que no se ve el coche, los reflejos están mal. Y aparte, que es que pega un cantazo impresionante. Que estás viendo una foto de algún sitio real y estás poniendo un coche polígono encima por bien hecho que esté hecho el coche y se nota que está superpuesto. Pega un cantazo impresionante. Es que no. ¿No? Pero bueno, dice, vale, el fotomode es lo último que me importa a mí en un juego de coches. Estupendo. Bueno, pues mira, lo que decía antes de Ports, antes que se me olvide. Yo he estado toda la vida queriendo tener Ports en Gran Turismo. Yo y cualquiera. Porque la licencia estaba exclusiva de electrónicas y tal. Y está exclusiva durante muchos años. y otros juegos de coches pues no podían tener la licencia de Ports y por fin tenemos Ports en Gran Turismo porque hasta ahora teníamos que conformarnos con los Ruf estos. Bueno, pues toda la vida hay que ver qué pena si pusieran los Ports, si pudieran los Ports estos antiguos, el 911 antiguo, los de carreras, eso sería la leche, el Spiders, sería la hostia de los Ports aquí. Ahora que tenemos ya Ferrari, cuando metieron Ferrari y teníamos Lamborghini y todas, tener los Ports, los Ports, por favor, los Ports, por fin, Gran Turismo va a tener Ports. Bien, estupendo. Me pongo a verlo y todos son modernos. Todos. Los tres o cuatro modelos que hay son modernos. Ni un clásico de Ports, o sea, pones a Ports y no pones ni un solo modelo emblemático de la compañía, todos son coches de ahora. Pero es que te pones a ver el catálogo de coches y yo creo que el único coche clásico que he visto es el Audi 4, Vice Pick, que es del 84, y todo lo demás son coches de los últimos 10 años. Todo lo demás, que son todos coches modernos. Y es, hombre, los Gran Turismo siempre han tenido coches clásicos, coches modernos de distintas épocas, de distintos tipos, tal. Pero aquí es que nada, aquí son todos modernos. Con los clasicazos que había en el 5, en el 6, yo qué sé. Yo veo un concesionario de coches paupérrimo y desangelado. Muy desangelado. Porque me faltan coches ahí. Por amor de Dios, ¿se ha podido alguien imaginar alguna vez un Gran Turismo sin un Nissan Skyline? Es el coche más emblemático de la saga, que te ponían 200.000 distintos. Pues no hay, no hay ni uno. Está el GT-R, el Nissan GT-R, que es el heredero del Skyline GT-R, pero no hay un Nissan Skyline en un Gran Turismo. Vaya, o sea, no sé. Son cosas que estás viendo y que dices, no sé, no encuentro referencias que me hagan pensar que estás jugando un Gran Turismo y sin embargo me encuentro a la oveja a doler y ahí. Pues bueno. Más cosas, lo que decía del editor de vinilos. Pues es sin duda lo mejor. Lo mejor, además con diferencia de lo que he probado en la demo esta, lo mejor con diferencia. Porque te deja por fin, porque por ejemplo el Gran Turismo 5 y N6 tenía, en el 5 era atroz, porque tenías que andar coleccionando las pinturitas, que luego las usabas se te gastaban, tenías que andar volviendo a conseguir otra. En el N6 lo mismo, había veces que tenías que comprar un coche simplemente por la pintura. Es decir, tú querías pintar un coche de naranja, por ejemplo, no te quedaba ese color de naranja que tú querías y tenías que ir a buscar un coche que fuera naranja, comprarlo, al comprarlo te daban la pintura y con esa pintura podías pintar el coche que querías y vender el que acababas de comprar. Y dices, ¡qué surdez! No pueden poner, por ejemplo, como cualquier otro juego de coches, un selector de que tú elijas el color que tú quieres y tal. Pues por fin lo han hecho. Les ha pesado huevos durante años para hacerlo. Por fin lo han hecho. Por fin puedes poner el color del coche como tú quieras, le puedes poner vinilos que están de base, le puedes poner un montón de cosas, vale, números, lo que tú quieras. Incluso puedes hacer logos tuyos, lo que pasa es que es en un formato raro, no sé exactamente qué formato es ahora, una especie de vectorizado, no sé qué. Y subirlos al juego, cosa que no he podido probar en esta demo porque para hacerlo requiere pasar previo paso por GranTurismo.com, por la web de GranTurismo, es decir, tienes que subirlo allí y de allí te lo puedes pasar al juego ¿para qué? Para que Polyphony haga un filtro de imágenes y pues imaginaos que están en mitad del campeonato de la FIA de GranTurismo Sport y aparece uno con un coche hecho de pollas o con una tía en pelotas. Pues para evitar esas cosas pues han quitado esas imágenes que en otros juegos ha pasado. Entonces, pues bueno, supongo que la han hecho tipo filtro. Pero bueno, puedes incluso hacer tu propia imagen, lo que sea, subirla y si te la prueban que no debería porque no, pues ponerla en el coche. Entonces, todo eso está muy bien. Pero solo consigue cabrearme más. ¿Y por qué solo consigue cabrearme más? Porque esa función se prometió para este juego cuando Kazunori Yamauchi el señor Kazunori Yamauchi en ronda presentó GranTurismo 6 tenía una imagen, una pantalla y él iba explicando mira, esto es lo que vamos a poner en el juego, esto es lo que vamos a hacer para el juego, no sé qué tal. Esas eran funciones que había prometido que iba a tener GranTurismo 6. Es decir, esto que veis aquí lo vais a tener en GranTurismo 6 tarde o temprano lo iremos metiendo por actualización y lo iremos metiendo. Y una de las últimas opciones es customización de colores es decir, para pintar el coche como te dé la gana y Liberty Editor lo pone Liberty Editor de hecho tengo la imagen por ahí con concreto de Yamauchi con la pantalla y tal si te la puedo pasar la puedes incrustar por aquí y ponerla. ¿Eh? ¿Te parece? Vale. Liberty Editor pues no llegó a salir nunca no volvieron a mencionar nunca más el este no dijeron nada salieron otras cosas y ahora lo mete en este en el GranTurismo por es decir si quieres algo que él había prometido GranTurismo 6 es decir él te había dicho si tú compras GranTurismo 6 vas a tener un editor de vinilos pues no es así ahora si yo quiero un editor de vinilos tengo que comprar otro juego y me lleva a los demonios porque una opción así en el GranTurismo 6 o sea imaginaos con los coches que hay las opciones que habría habido son infinitas o sea es que podría haberme tirado más tiempo decorando coches y haciendo historias que jugando casi pero aquí con el catálogo de coches que hay pues hombre algo se podrá hacer pero puedo intentar a lo mejor hacer yo que sé el Hornet de Daytona usa podría haberme hecho en el GranTurismo 6 que coches de NASCAR aquí no hay pero aquí es que no sé es un fastidio me jode mucho me fastidia porque es algo que debería haber metido en el 6 y ahora no ahora tienes que comprar otro juego para tenerlo por otro lado es una función que en otros juegos de coches lleva toda la vida y prácticamente yo creo que en el Forza primero de Xbox de la primera Xbox ya estaba eso o sea yo juego con mi hermano a ese juego y en ese juego podíamos hacer los coches como quisiéramos o sea todo el tiempo que ha tardado en meterlo en GranTurismo en fin y encima mintiendo otra cosa los Vision GranTurismo los Vision GranTurismo fueron uno de los grandes vendejuegos de este no mira ay las marcas de coches los fabricantes hacen coches con nosotros nosotros los metemos en el juego tal no sé qué la cosa estuvo funcionando muy bien te hacían coches muy chulos específicos para el juego algunos de ellos tuvieron incluso modelo real que ya no era el coche real y te los iban metiendo por actualizaciones gratuitas todos los DLCs del GranTurismo 6 eran gratuitos te los iban metiendo a base de actualizaciones todo estupendo porque si tenías microtransacciones pero no eran necesarias realmente yo no he llegado a pagar un duro en microtransacciones por el juego y a cambio pues te iban metiendo DLCs gratis no eran de pago como en el 5 entonces pues uno de estos DLCs gratuitos era el era lo Vision GranTurismo vale estupendo haciéndo tiempo te ponían el coche te ponían un evento te lo ibas haciendo conseguías el coche y tal tú tenías ahí un catálogo de todas las marcas que iban a hacer coches para Vision GranTurismo y en las que todavía no había coche había un cartelito que te ponía próximamente en una futura actualización vale muy bien bueno pues la mitad de los coches las marcas de coches se quedaron sin Vision GranTurismo ¿por qué? porque sin previo aviso hace ya varios años de estos el señor Yamaguchi cogió y anunció varios Vision GranTurismo estaba el el de Bugatti y algunos más bueno los anunció dijo tal día salían estos coches en Vision GranTurismo de GranTurismo 6 llegó el día uy ¿dónde están los coches? pasó un mes ¿dónde están los coches? seis meses ¿dónde están los coches? no se volvió a saber de ellos no volvieron a sacar nada más para el GranTurismo 6 no volvieron a decir nada ya curiosamente justo después de anunciar el GranTurismo qué casualidad hombre y ahora resulta que tú coges el GranTurismo te pones a ver los coches y dices anda mira dónde están todos los Vision GranTurismo que no pusieron en el seis tócate los cojones o sea son contenidos que estaban prometidos para el seis y cogen y se los quitan para meterlos a este y ahora si los quieres vuelve a pasar por caja en fin yo lo sé yo lo que veo aquí bueno y luego la cantidad de cosas que faltan como editor de circuitos que estaban en el cinco y en el seis y cosas así y el VESPEC y cosas de esas que yo aquí no veo por ningún sitio entonces me dice el señor Yamauchi que tengo que volver a pasar por caja comprarme otro juego entero además a precio integral porque no creéis que esto es un prólogo o sea es un prólogo porque básicamente por contenido los Gran Turismo Prologue el concept y tal pues dices es que es eso básicamente son pocos coches son pocos circuitos pero véndemelo como tal lo llamas Gran Turismo 7 Prologue o algo por el estilo y ya sé yo lo que me estás ofreciendo y lo pones a precio reducido pues no hay Gran Turismo es una idea nueva y revolucionaria no sé dónde está lo revolucionario ni lo nuevo porque yo no se lo veo por ningún sitio y como tal pues tienes que pagar el precio íntegro integro por el juego por un juego que no está ni mucho menos completo o a la altura de lo que habría esperado un Gran Turismo y yo lo siento pero me niego si algún día lo veo por ahí a 15 euros o lo que sea y tal pues ya lo compraré pero a día de hoy pagar el precio íntegro de lo que vale un juego nuevo por esto se supone que es así porque lo están enfocando a los esports pero si, si eso se lo voy ahora lo que dice As es importante tú dices no, es que lo están enfocando a los esports vale todo esto viene Gran Turismo realmente viene por el acuerdo que firmaron Polifony Digital y la FIA la FIA el organismo que controla los campeonatos de coches reales y demás el automovilismo es como la FIFA en el fútbol pues una cosa así pero en los coches pues ellos organizaron tienen un acuerdo para organizar el primer campeonato de automovilismo digital es decir la primera carrera virtual de coches con licencia oficial de la FIA ¿qué es lo que pasa? pues que el señor Yamouchi se encontró con Gran Turismo 6 ya agonizando en una generación agonizando y faltándole muchísimo tiempo todavía para hacer el Gran Turismo 7 y su solución ha sido el Gran Turismo Sport ese juego se ha hecho en base al campeonato este de la FIA entonces no es que todo el eje del juego sea el online no sé qué tal debe serlo porque lo que son las opciones para un jugador está el modo arcade modo arcade de toda la vida el mismo que hemos encontrado todos los Gran Turismo puedes coger un coche predefinido que esté en el juego uno de tu garaje y tienes contrarreloj y carrera sencilla el mismo modo arcade que hemos tenido siempre en Gran Turismo pues tienes eso un modo llamado campaña o sea lo que es el modo campaña que en realidad es para que os hagáis una idea como las misiones de conducción del Gran Turismo 4 que yo personalmente las odio a muerte pero esas misiones de adelanta un coche en una vuelta acelera y frena cosas de estas así chorradas básicamente pero bueno a quien le gusten pues bien contento va a estar porque ahí ha vuelto eso y el online esas son las tres cosas que vas a encontrar entonces para un jugador solo tienes el modo arcade y en la campaña esa no hay licencias no hay nada de eso no hay elementos propios de Gran Turismo pero bueno en las campañas ya tienes pruebas tipo licencia entre comillas pues bueno el online ¿qué pasa con el online? pues bueno quien quiera ser una especie de Ayrton Senna virtual pues muy bien que compre el juego compita con gente y gane el campeonato de la FIA de automovilismo virtual pero yo quiero un juego de coches entonces yo que queréis que os diga en Gran Turismo 5 en Gran Turismo 6 mira aquí está la la GT Academy Edition del 5 teníamos la GT Academy hay pilotos que han pasado con estos Gran Turismo mismos que os estoy enseñando aquí han pasado de ahí a correr en carreras reales quien quisiera ser piloto profesional desde Gran Turismo lo podía hacer antes a mí personalmente me parece más interesante o más meritorio o más espectacular que una persona que está en su casa jugando al Gran Turismo acabe compitiendo en carreras reales con coches reales que ganar un campeonato de sports con el Gran Turismo que al fin y al cabo sigue siendo el juego por mucho que esté licenciado por la FIA entonces si ya teníamos la GT Academy que es bastante más meritorio más espectacular y demás que lo que ofrece Gran Turismo por ¿qué me aporta esto? con cualquier Gran Turismo anterior tú podías hacer campeonatos podías hacer lo que sea en Gran Turismo 6 tenías ya los clubes online podías hacer cosas de estas torneos lo que quisieras entonces ¿aquí qué tenemos? ¿qué realmente hay nuevo aquí? el campeonato de la FIA nada más o sea ¿realmente crea alguien el usuario medio? vamos a hablar de lo que es el 99% de la gente que juega juegos ¿realmente se cree que tiene algún tipo de oportunidad en el campeonato ese? de hacer que además que no sé o sea es algo que se te escapa de lo que es usuario medio no estoy viendo yo aquí un juego de coches estoy viendo yo aquí pues yo que sé una locura para sports para lo que sea y tal pero es que en los sports podías haber sacado un Gran Turismo normal ¿que quieres meter esto en el juego? vale ¿quieres meter el campeonato de la FIA? estupendo ¿quieres meterlo en los sports? lo que quieras pero no hace falta que todo el resto del juego esté mutilado es que te has te has comido más de tres cuartas partes del juego con la excusa de meter eso y no hacía falta eso se podía haber hecho ya en el 5 y en el 6 y no habrían perdido otro contenido que han perdido este entonces esa es la excusa que me estás poniendo para hacerme el Gran Turismo Sport y capármelo tanto y sacármelo con esta porquería de contenido pues yo lo siento pero a mí no me compensa pues nada habrá que dejarlo que el juego lo compren solo los que sean aspirantes a irte en escena virtual ¿no? el resto de los mortales que lo que queremos es un juego de coches en condiciones con contenido de sobra que no vaya a durar tiempo pues recogemos la Play 3 y nos compramos el Gran Turismo 6 que es la hostia por cierto no es perfecto ¿qué le vamos a hacer? el 5 tampoco tenía sus fallos porque Yamaguchi últimamente yo no sé hace cosas muy raras promete cosas que luego no cumple y tal deja bugs sin arreglar arregla un bug y provoca otros dos no sé ya no sé cómo funciona Polyphone y Digital últimamente no son perfectos estos juegos pero por lo menos son la hostia tienes un montón de contenido puedes jugar un montón de horas lo que tú quieras o sea tiene juego para yo os lo garantizo de primera mano tiene juego para años con el 5 con el 6 o con el que sea pero es que con este juego ¿qué vas a hacer? es que te va a durar una semana en una semana ya vas a haber conseguido todos los coches y luego ¿qué? a dar vueltas a hacer tiempos para competir en el campeonato de la FIA a esperar a ver si el señor Yamaguchi quiere meter contenido extra y rezar que no sea de pago y es que no lo siento pero no yo otra vez pasar por el rollo cualquiera que haya tenido Gran Turismo 5 y el 6 sabe de lo que estoy hablando actualización 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 comprarse el Gran Turismo 5 o el 6 ya avanzado o sea cuando ya había bastantes actualizaciones y era un infierno cualquiera que haya intentado actualizar el Gran Turismo 5 a la última versión comprándose la normal sabe de qué estoy hablando veintitantas treinta y tantas actualizaciones una detrás de otra todo el día la consola bajando que si ahora me da error que si ahora tengo que formatearlo volver a empezar no sé qué tal yo pasar otra vez por todo eso para un juego como Gran Turismo 4 vosotros como he dicho en otros vídeos comprad lo que queráis son muy libres de hacerlo lo que queráis si os gusta si habéis probado la demo y os gusta y os parece divertido pues mira es vuestro dinero hacer lo que quieras pero a mí personalmente no yo creo que cualquier persona a la que vaya buscando un juego de coches y especialmente un Gran Turismo se va a llevar un chasco bastante grande con este pero bueno informaos bien antes de decidiros y gastar el dinero yo desde luego lo tengo clarísimo yo voy a tomar la decisión de no comprarlo al menos de salida no es cierto pero como consumidor no creo que esté pagando lo que me están dando o sea el precio que me están pidiendo no justifica ni de coña lo que me están dando y bueno ¿me dejo alguna cosa más? no creo que no no sé que por cierto otra cosa el que se crea que el juego va a venir sin fallos del lanzamiento que el Gran Turismo 5 es uno de los juegos más bugueados que he visto en mi vida si después de tropecientas actualizaciones acabó siendo estable y se jugaba bastante bien el 6-3-4 de lo mismo actualizaciones a casco porro pero es que estos juegos salieron con fallos sobre todo el 5 y ¿os creéis que no va a salir con ningún fallo el Gran Turismo Sport? yo no es que hay dos betas pues las dos betas han venido con fallos y esta demo final que se supone que ya es la versión final tiene fallos y lo que es peor los servidores no funcionan ya lo conté en el vídeo anterior de la beta el caos que se armó el primer día que salió la beta que es que no funcionaba nada absolutamente nada porque yo no sé si va a ser así la versión final pero las betas las dos si no funciona te funciona internet o no te funciona no se funcionan los servidores de Gran Turismo en cuanto falla una de las dos cosas el juego es un pisapapeles pero es que ni siquiera los modos offline dices bueno pues si no funcionan los servidores por lo menos puedes probar el modo arcade no el modo arcade se te oscurece y no te deja entrar en la opción pero es que pasaba en la beta anterior y pasa en esta y no te deja hacer absolutamente nada es un juego que si se te cae internet por lo que sea o se caen los servidores y ya no dejan de caerse deja de funcionar el otro día estaba mi hermano en el editor de vinilos en el editor de vinilos estaba haciendo un coche en el editor de vinilos se le cayó el servidor y no le dejó hacer nada le salió y le escupió del este y no salió nada y he visto montones de gente quejándose en GTA Plana de cuelgues de craseos de fallos de no se que con la demo esta entonces si después de dos betas todavía seguimos con los servidores estos que se colapsan a la mínima que empiezan a dar fallos a la misma cuando salga el juego final que hacemos imaginaos los primeros días llega paga 60 70 euros los que sean por el juego llegas a tu casa venga voy a ponerlo voy a jugar online no se puede jugar online los servidores están fuera de servicio ah bueno claro es que toda la gente está queriendo jugar bueno vaya pues tendré que esperar unos días para jugar online venga voy a jugar al modo arcade no se puede acceder al modo arcade porque los servidores no están disponibles que cojones has comprado un pisa papeles para que lo usas de frisbee bueno yo os lo digo todo esto para que lo tengáis en cuenta yo os aconsejo desde aquí y vosotros haced lo que queráis que queréis comprar la coleccionista lo que sea y tal o leo vuestros huevos soy de puta madre que nadie deje de comprarse algo porque alguien se lo diga es que me ha dicho este que es una mierda ya no me lo compro no si lo queréis os lo compráis yo lo único que puedo hacer aquí es aconsejaros y deciros lo que veo y como son las cosas ¿no? también está el caso de la gente que dice uy que juego bonito que bien se juega pues hijo mío si quieres un juego bonito que se juega de puta madre te compras esto en la play 3 y tienes montones de coches y montones de opciones y montones de cosas y no es que los 1080 o 60 frames por segundo este juego va a 1080 y a 60 frames por segundo y el 5 también o sea que que en diferencia gráfica ya os digo yo que la hay pero no tanta ¿eh? no penséis que vais a ver ahí la hostia de hecho hombre Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 eran de lo más bruto que había en play 3 porque era un espectáculo que un juego como ese te pusiera 16 coches en pista que si con online a 1080 60 frames por segundo o sea te pusiera todo eso así con esos graficazos pues y dices joder pero que Gran Turismo Sport en la play 4 ni iluminación dinámica ni daño ni no se que ni climat ni cambios climáticos ni cosas de estas ni nada y que luego encima se vea prácticamente igual solo que un poquitín mejor pues lo que está claro es que uno tiene un mérito que el otro no tiene pero bueno ¿algo más? si acaso compararlo con otros juegos de coche que estén ahora porque durante mucho tiempo Gran Turismo no tenía competencia pero no se tiene eso es otra cosa importante porque los juegos se van a encontrar con una competencia bastante notable y yo sinceramente no sé dónde van con esto o sea Gran Turismo necesitaba un juego potente para haber competido contra todo lo que está saliendo ahora y este juego es cualquier cosa menos algo que estuviera a la altura de las circunstancias yo siempre lo he dicho porque toda esta situación viene de que Polifón y Digital está escasa de fondos o sea dice es que siempre dice lo mismo Cascon también está no no es que es así y muchas desarrolladoras japonés además te hay que tener que tener en cuenta que Polifón y Digital es un estudio relativamente pequeño aunque Sony le pone pasta Sony le ha financiado para conservar la exclusiva y tal pero es un estudio independiente y pequeño entonces ellos solo se dedican prácticamente a Gran Turismo bueno de hecho desde hace años no han hecho otra cosa más que Gran Turismo también hay que tener en cuenta que Gran Turismo 6 pagó el pato de salir al final de su generación y vendió poco entonces todo esto para Polifón y ha sido un palo bastante gordo y está en escasos de fondos pero dice venga vale llama Uchi tío yo te entiendo yo te comprendo soy tu colega vale dame un abrazo no llores vamos a ver que pasa no tienes dinero para hacer el Gran Turismo de la Play 4 pues tío coges el Gran Turismo 6 coges todos los coches y todos los circuitos de Gran Turismo 6 le pegas un lavadito así unos filtros unas cosas y tal para que tire bien en la Play 4 le metes dos o tres coches nuevos le metes dos o tres circuitos nuevos le metes el editor de vinilos que prometiste para el este y le llamas Gran Turismo 7 y lo sacas crees que te va a quejar alguien y tienes el mejor puto juego de coches de la historia el Gran Turismo 6 mejorado con los fallos que tiene corregidos con todo el contenido que prometieron con el editor de vinilos con más coches y con más circuitos es el puto mejor juego de coches de la historia ¿por qué no has hecho eso? si te hubiera costado perras nooo pero es que es que hace falta hacer algo que llame la atención porque la FIA está ahí mirando porque no sé qué lo que veo aquí es que este otro juego que es una campaña publicitaria se han gastado más en marketing que en el juego anuncios en la tele por todos lados como hicieron con el Resident 7 es una pena que parece que se gasta más juego en el marketing más dinero en el marketing del juego que en el juego en sí pero bueno o sea es lo que es y bueno yo creo que ya sí ya está ¿o quieres tú que comente algo más? yo no sé hijo si tampoco te está prestando atención no ya sé que no me presta atención con esto yo lo he dicho cada uno considera lo suyo yo personalmente prefiero depositar mi fe en un futuro Gran Turismo 7 ojalá ya un Gran Turismo 7 en condiciones con el Forza no pero puede jugarme igual ya pero es que no es que yo soy muy especialito para los juegos de coche sobre todo en los últimos años antes me jugaba cualquier juego de coche que cañera en mis manos menos Reracer pero hoy en día no me he vuelto demasiado exquisito y de hecho me cuesta salirme de los Gran Turismo pero me parece a mí que lo voy a acabar haciendo porque estoy un poco hasta aquí de las cosas ya mauchi para que para que os hagáis una idea es que aunque se ha sacado juegos buenos el 5 y el 6 son buenos hace cosas muy raras de Gran Turismo 5 sacó el HD concept aquel digital que era una demo que es lo primero que sacaron que hoy en día ya ni siquiera se puede bajar luego sacaron el prolog 5 prolog luego sacaron el 5 normal y luego sacaron esto es que para que os hagáis una idea de cómo funciona el señor y mauchi unos meses después de sacar esto que es el Gran Turismo 5 Academy Edition esto es básicamente la Goal Edition Gran Turismo 5 con los DLCs y tal apenas unos meses después de sacar esto el señor y mauchi cerró los servidores de Gran Turismo 5 y anuló cualquier tipo de servicio online ¿por qué? porque acababa de sacar este y le estaba quitando la atención el otro porque todavía hay mucha gente jugando el 5 entonces para obligarles a comprarse el 6 hizo a los servidores de 5 meses después de haber sacado esto y esto en las tiendas todavía vendiéndose como nuevo tal precintado y los servidores del Gran Turismo cerrados luego con el Gran Turismo 6 va y hace esto de repente deja de sacar contenido que estaba anunciado sin decir nada y ahora encima aparte de mentir descaradamente más de una ocasión que lo ha hecho como lo de los los vinilos de Gran Turismo 6 ahora encima ha venido yo no sé si es que se está intentando hacer chistes o algo pero viene diciendo que Gran Turismo Sport es el mejor Gran Turismo que han hecho que es el mejor de la saga que es su favorito de la saga que es lo mejor que han hecho en toda la serie digo mira tío o sea yo que sé que estés muy orgulloso de tu juego lo que tú quieras pues bueno para eso lo has hecho tú pero que nos intentes vender la moto de que es el mejor de la saga con los juegos que tiene esta saga pues hombre yo por cierto creo que la ha cagado mucho porque cuando dijo eso también dijo que los otros que a él más le gustaban eran el 1 el 3 y el 5 y como la gente un tal 4 de nocilla y el 4 es el de la infancia de todo el mundo y el 4 es el mejor y no sé qué pues yo creo que él ha cagado un poco pues yo no solo les he dicho que el Gran Turismo Sport es mejor que el 4 sino que el 1 el 3 y el 5 son mejores que el 4 y yo creo que a la gente eso le ha le ha tocado la infancia y han dicho Yamauchi tú Yamauchi tú ya no quiero saber nada de ti pero bueno Yamauchi sabrá lo que dice y lo que hace y lo que opina pero si Gran Turismo Sport es el mejor Gran Turismo de la historia y no solo ha dicho el mejor Gran Turismo de la historia sino que también ha dicho ha llegado a decir que era el mejor juego de coches de la historia lo que para el señor Yamauchi probablemente signifique lo mismo mejor Gran Turismo de la saga mejor juego de coches de la historia pues bueno eso me va a permitir el señor Yamauchi que lo ponga muy en duda pero bueno veremos a ver qué pasa que ya falta poquito para que salga intentaré buscarme las vueltas para jugarlo o lo que sea para probarlo por lo menos y tal pero ya digo no lo voy a comprar hasta que no lo vea por ahí barato a 20 pavos una cosa así además ya sé lo que va a hacer si luego el día que me lo compra a lo mejor me tiro una tarde entera bajando actualizaciones y parches pero es lo que toca con estas cosas pues nada más que menos mal que era un vídeo corto de viernes porque tela se está largando la cosa algo más que quieres decir tú al final no se dijo yo de coche tú sabes que no no digo en general de lo que te parezca algún saludo alguna cosa no hay por ahí nada saludos sé que tengo pero están desordenados no sé qué ha pasado que se ha desordenado el archivo lo tengo que ordenar en siguientes vídeos ya lo ordenaré en siguientes vídeos los los iremos dando cuando los tengas ordenados y tal este lunes haremos vídeo grande como siempre todavía no sabemos de qué la encuesta ya la has puesto de consolas no tengo puesto vale las opciones que dijimos al final cuáles son voy free 3 PSP y Wii vale pues esas son las próximas consolas de las que queréis que hablamos ya hemos ido hablando de muchas pero hicimos vídeos de consolas hace poco vamos a hacerlo por eso eso irá para largo porque primero tendrá que salir la encuesta y luego tal el de que la primera Xbox lo hicimos hace poquito pues bueno que no se me enfade nadie si ha bajado la demo de Gran Turismo Sport y le ha parecido la cosa más impresionante del mundo si le ha parecido cojonudo mira me alegro por él estupendo has triunfado tío coge cómpralo de salida y pásatelo de puta madre y que nadie te venga a decirte lo que tienes que comprar ni lo que te tiene que gustar nadie ole tus cojones al revés pero a ti te fastidia no poder disfrutarlo exactamente a mi me fastidia que yo voy buscando ABC cosas en un juego y me encuentro XYZ que no tienen nada que ver no se a mi no me inspira que en un juego de coches me metan a la oveja doli que le vamos a hacer pobrecita donde estará la pobre probablemente muerta no si ya ha murido hace mucho animalito bueno pues nada que lo he dicho si os gusta lo compréis y todo lo que queráis pero yo aquí quiere que yo deje aquí constancia de lo que me ha parecido la demo de Naturismo Sport y yo lo hago si porque se supone que es una de tus sacas y nunca hablamos de ella yo soy aquí un mandado verdad pues bueno que yo por mi parte ya he acabado y si consigo cuando consigas jugar a la versión final del juego pues a lo mejor ya hacemos otro vídeo y ya contamos cosas ¿te parece bien? bueno pues bueno nada más que quieras añadir pues nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!